Hola, soy Elsa de Ureca IT y vengo a enseñaros cómo probar un proceso de SAP PO a través de este proceso de SAP BPM. Para empezar, tenemos un proceso de empleados que va a recibir un fichero con datos de varios empleados, va a procesarlos uno a uno a través de un mapeo y después procederá a tratarlos mediante un campo de fecha para saber si es una alta nueva o no de empleado y si es una alta nueva, habrá una task que requerirá atención por parte del usuario y se le enviará automáticamente un correo de confirmación al empleado nuevo. Para empezar, nos acercamos de que el proyecto no tiene ningún error y vamos a hacer el build y después el deploy del proyecto para que estén correctamente subidos. Una vez que está correctamente detallado el proyecto, vamos a abrir el web service para simular la entrada del mensaje a la interfaz. Entonces buscamos la interfaz. En este caso es Start Lessons Users. Y le pasamos la identificación del usuario. Y le pasamos los datos de test que van a consistir en dos empleados. Entonces avanzamos en el proceso y aquí vemos que está el estatus de notificación en curso y esperamos a que aparezca como entregado. Y en este momento vamos al siguiente paso que es el NetRiver Administrator. Vamos a los procesos y buscamos en la búsqueda avanzada los procesos que van a empezar ahora. En cualquier escala. Y bueno, el proceso está comenzado. Y de los dos subprocesos, el proceso no es uno. Está completado porque era un empleado que ya existía, era una modificación. De manera que no ha tenido que pasar por la task de usuario. Mientras que este está en proceso. Y sí, podemos ver los datos del contexto para el escenario. Vamos a pasar. Entonces vemos que están aquí todos los datos personales. Y al final vemos el campo que lleva a la irriega porque es una nueva contratación. Así que el que indicaba la condición. Entonces esto, podemos ver también el flujo del proceso para saber dónde está. Sabemos que ha pasado del proceso principal al subproceso de procesar empleados nuevos. Veis, entonces está en procesar nuevos. Y si vamos aquí dentro de este proceso, veremos que está parado en la task de usuarios. Que necesita la aprobación del usuario para seguir adelante. Cuando necesitamos la aprobación del usuario, lo que se envía es un correo al BPM Inbox del usuario asignado a esta tarea. Entonces vamos a abrir la tarea que aparece aquí. Y vamos a ver qué modificaciones y qué podemos hacer con esto. Como vemos, aquí están todos los datos personales del empleado que yo he seleccionado para la tarea. Podría haber algún cambio si quisieramos activarlo o si no fuera correcto alguno de nuestros. Pero, seguidamente, podemos aprobar el alta de este usuario. Si refrescamos, vemos que la tarea ya no existe. Y si vamos aquí a refrescar el proceso, vemos que aparecen completadas las dos tareas. Por último, deberíamos esperar a que llegue. Por último, vemos que se ha generado un correo electrónico que da la bienvenida al empleado, que tiene su nombre y su número de usuario de los datos. Y le pasa una contraseña inicial para que la cambie. Y esto sería todo para un proceso BPM. Hay que acordarse de deployarlo, de simular la entrada del mensaje con el web service y pasar por el administrator para ver en qué puntos del proceso se está. Muchas gracias. 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 Gracias.